Om Om Oooo Om y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mujh me he Dios raha Hoga man Tujhko Arpan Karna Saka Tu Mujhiko Dekh Raha Kab Se Mijn Tere Darsan Karna Saka Har Din Har Pal Chalta Rhe Ta Har Din Har Pal Chalta Rhe Ta Sankra Mijn Kahi Mane Ke Bhe Tar Mijn Tera Dwar Na Dhuun Saka Saka Kur As Derek Saka Put Saka Rock K Wood Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!